oración de la mañana del día lunes 31 de mayo del 2021 el día de hoy analizaremos el salmo número 5 versículo 7 que nos dice más yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa qué versículo tan más hermoso como este las palabras y el sentido de las mismas llevan consigo un poderoso contraste porque hay dos cosas a las cuales estamos sometidos en esta vida la esperanza y el temor el temor viene a considerar las amenazas y juicios terribles de dios pero la esperanza viene de considerar las promesas y dulce misericordia de dios por la abundancia de tu misericordia no entraré en ella por mis propios méritos no tengo una gran multitud de pecados y por lo tanto entraré por la abundancia de tu misericordia hermana y hermano cierra tus ojos tranquilízate y déjame orar por ti comencemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor todopoderoso rey de mi vida te alabo y te bendigo por este nuevo amanecer que me permites presencial y te agradezco también por las oportunidades que me pondrás en el camino para poder encontrarme contigo y así tratar de cumplir tu voluntad señor mío te pido que me des la sensibilidad para poder escuchar tu voz en las cosas cotidianas de este día quiero abrazar mi misión con valentía como lo hizo jesucristo al morir en la cruz y así también poder vencer a la muerte y que por su gracia pueda participar de la resurrección señor mío clamo tu presencia ven que quiero a través del soplo de tu espíritu santo darle vida a todo mi ser sólo en ti encuentro el aliento que me permite avanzar por los senderos de la vida y que me permiten acercarme a tu lado hoy necesito que me des las fuerzas suficientes para afrontar cualquiera de mis problemas imploro tu protección ante las dificultades señor quiero que seas tú quien habita en mi corazón y me llene de misericordia y amor dios mío tú eres mi luz esa luz que me guía por los caminos de rectitud que conducen a tu reino eterno tú eres la estrella que me conduce al lugar de gracia y paz señor amado quiero renovar mi corazón para ir avanzando cada día en el camino de la perfección y así poder ser enamorada de jesucristo resucitado te pido en este día que me regales el don de la fe para nunca dudar de tu presencia en mí señor mío creo en ti pero fortalece mi fe para que no quede lugar para ninguna duda que no haya espacio para la incertidumbre y que no haya en mí indonancia padre amado solo tú eres digno de recibir gracias y bendiciones por todos los siglos pues tú eres omnipotente y tu majestad es infinita gracias por todo el amor que me has dado pues aún siendo tan maravilloso eres capaz de fijarte en las criaturas como nosotros señor mío al comienzo de este día reconozco que necesito de ti necesito de tu poder necesito de tu amor necesito de tu cariño y ternura paternal para tener la certeza de que todo estará bien a lo largo de la jornada y que me des la confianza necesaria para creer que tú estarás conmigo en los momentos difíciles y me ayudarás a salir victorioso en mis batallas padre amado gracias porque me aceptas en tu presencia a pesar de mis debilidades e imperfecciones a pesar de mis errores tú nunca me has dado la espalda sino que me dices levántate y no peques más te amo señor mío porque no me condenas sino que me das la oportunidad de levantarme y enmendar todos mis errores quiero de corazón transformar mi vida para que sea solo para ti quiero que todas mis acciones estén movidas por ti y puedan elevarse como alabanzas de amor dirigidas a ti te pido la luz de tu santo espíritu que me dé los dones de la sabiduría la inteligencia el entendimiento y así poder luchar contra las mentiras que amenazan mi vida señor dame agudeza para entender las situaciones que se presentan en mi vida quiero luchar contra las consecuencias del pecado original con las que nací y la ignorancia haz que en mí habita en la gracia y la verdad esa verdad que sólo viene de jesús resucitado y me permite alcanzar la salvación eterna me rindo a tus pies con un corazón humilde y agradecido y te pido que me llene de paz de tu gracia y de las bendiciones que sólo tú me puedes dar amén oremos señor de amor y gracia te quiero pedir humildemente en esta mañana que nos has regalado por todos mis hermanos que hacen esta oración para ti te pido por sus familias amado padre te pido por sus empleos te imploro que los protejas en este día protégelos en el camino a sus empleos a sus hogares dales energía dales salud también te pido por todas las personas que sufren de abuso de cualquier tipo por esas personas que son acosadas y maltratadas en sus empleos y en su vida diaria dales padre de amor esperanza y fuerza para que se rompa esa negatividad en su vida todo esto te lo pido en el sagrado nombre de tu hijo jesucristo amén gracias por escuchar esta humilde oración te invito a que me des una manita arriba que compartas esta oración y me dejes un comentario escribiendo una pequeña oración para que nuestro padre dios te proteja durante toda esta semana que inicia mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto y gracias gracias y y y y y y y y